La Red de Defensoras Ambientales de Jalisco realizó el Encuentro Memorias del Territorio en la Preparatoria Regional de Tala, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Cindy Maculi, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS, advirtió sobre la calidad del agua en el Estado. La Comisión Nacional del Agua mantiene la Red Nacional de Monituría donde hace análisis de la calidad de los cuerpos de agua y usa un sistema de semáforo para replicarse a problemas de contaminación. Con los datos de 2002-2020 para el Estado de Jalisco, de esta Red de Monituría, 75% de los puntos tenían un semáforo amarillo o rojo por diferentes problemas de contaminación. Además señaló el riesgo que existe por la sobreexplotación de aguas subterráneas. 60 píferos del Estado de Jalisco es que 35% tiene reportado un cierto nivel de déficit. Puede o no ser muy preciso esto, pero creo que sabemos en muchas regiones del Estado que estarán sobreexplotando que las aguas subterráneas, ya sea para fines urbanos, industriales o en muchas partes para fines agroindustriales. Sobre la estrategia de Revive el Río Santiago, cuestionó que se trata de rehabilitar o construir 17 plantas de tratamiento sin analizar el largo plazo. Al visitar las plantas en el país, resulta que hay muchas fallas de planeación y operación porque no se diseñan adecuadamente. Muchas operan mal o no están diseñadas para recibir cierto tipo de descargas. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.